Yo creo que lo primero que tengo que hacer para ganar Mr. Casares es ser un poquito más joven. Ya tengo yo tela de año, así que hoy me he venido a la hedionda en Casares porque dicen que las aguas son medicinales, igual me meto ahí con 40 años y cuando salga tengo 35. Vamos a ver qué se mueve por aquí. Venga usted conmigo por aquí. Estoy un poquito coja, me dejo aquí a meterlo en agua que es muy bueno. Vamos a hacer un acto de sanación en a toda costa en directo. Espérese, espérese, a ver si se va a reparar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 10 minutos, un cuarto de hora, se baja la inflamación. Este agua es buena para la astrosis, para todos los huesos. Esto viene de los años de los romanos. ¿Qué pie era? El derecho. El derecho. A ver. Aquí. Noto menos inflamación el pie, desde que he venido. Si yo me meto, ¿se me baja la inflamación de la barriga? No, si es que come menos. No sé si le voy a dar la mano, le voy a dar. Estoy mejor que mi sotabu. Va usted que parece una estatua. Esto es un barro aquí de los baños de la dionda. Tiene lo que es el acné, los barrillos, las cicatrices, las heridas. La espalda no... Ahí, ahí. Dese la huerta, dese la huerta. Ahí vemos que la espalda como que ya... La espalda no, la espalda es que no llega, hombre, tampoco. Que se dañe a darse un baño a los baños de la dionda. ¿Tenís el mismo color, más o menos? Solo yo, solo yo. El mismo color. El mismo color. ¿Solo tú? Sí, solo yo. ¿Tú quieres nadar? ¿Ahora? ¿Ok? ¿Tú quieres nadar? Sí, sí. ¿Ok? Más o menos me he entendido con él. Le he dicho que se bañe y que se lo quite. Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Tú quieres nadar? Sí, sí. Puedo tocar. ¡Uy, yo! ¡Fino, fino, fino! Ahora, a esperar. Está la gente haciéndose tratamiento de belleza, cirugía estética y cosas, teniendo aquí la en casa de ronda, en casa de gratis. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, tu matarica!